Una orgía en tiempos de coronavirus. El eurodiputado húngaro Josef Sáyer ha confirmado que el pasado viernes se saltó las medidas sanitarias y participó en una fiesta sexual ilegal en Bruselas. Este encuentro de Unisiaco fue interceptado por la policía, que acusa al eurodiputado de poseer drogas en el momento del arresto. Sáyer es miembro fundador de Fidesz, el actual partido de Hungría, conservador, anti-LGTB y liderado por Viktor Orbán. Por lo que la noticia de su participación en una orgía con otros hombres ha causado estupor. Sáyer dimitió de su cargo el domingo alegando fatiga antes de que la noticia saltara a los medios. La policía de Bruselas ha confirmado que otros dos asistentes a la fiesta han invocado la inmunidad diplomática.